Sí, a partir de las cero horas de anoche o de hoy, la bajada de bandera de 15 pesos se fue a 18 y la ficha de 1,50 se fue a 2 pesos. La verdad no estamos de acuerdo, desde el gremio lo dijimos de un principio, solamente queríamos un 20%, sabemos que la inflexión fue superior, eso la tenemos clarísima, pero bueno, vivimos de una recaudación en bruta de un 30%, entonces nos parece que el haber dado este aumento excesivo nos puede llegar a jugar en contra, puede llegar a ser un boomerang. Ojalá los pasajeros entiendan y se den cuenta y tengan la plata para tomar taxi, porque nosotros vivimos de los pasajeros, de los clientes, de la gente habitual que nos toma todos los días, esto no es la ciudad de La Plata, no es la capital federal, esto es La Plata, allá se manejan de otra manera, con gente de paso, mucha gente de paso, acá no, la ciudad de La Plata es diferente, nos manejamos con todos los empleados de los ministerios, de los juzgados, toda la gente trabajadora nos toma a nosotros, esa es la gente que nos toma, no es un lujo ya el taxi, el taxi es una necesidad. Por eso digo, bueno, espero que esta pulseada nosotros los conductores la perdimos, porque nosotros queríamos solamente un 20%, la ganaron los propietarios, que ellos sí querían mucho más aumento. Bueno, hemos ganado otras batallas, esta la perdimos, no queríamos tanto aumento, pero bueno, espero que los propietarios después no empiecen a quejarse, porque el mismo aumento que pidieron ellos, que fue excesivo, juegue en contra. ¿En estos últimos meses ha disminuido la frecuencia del trabajo? El trabajo viene disminuyendo día a día, el gran transporte ilegal que tenemos, porque si no tuviéramos el transporte ilegal no estaríamos hablando de esto, de que es excesivo el aumento, si no tuviéramos tanto transporte ilegal porque estaríamos trabajando bien. Hay muchísimo transporte ilegal, control urbano no da abasto con el trabajo de eliminarlo, ellos trabajan, sí sé, pero no dan abasto, son muchísimos los autos ilegales que trabajan y la gente lo consume, no se da cuenta que tomar un transporte ilegal es arriesgarse porque no tienen seguro, no tienen nada y están andando en un auto ilegal. Entonces, bueno, todo eso nos perjudica, así que, no sé, la verdad para mí es un día triste. Y lo que pasa es que en sí todos tienen aumento, tenemos en el país completo los aumentos, los porcentajes muy altos y bueno, el patrón tiene que solventar los gastos del vehículo y no solamente el gasto del vehículo, porque acá tenemos el 30% que me llevo yo como empleado, el 20% del combustible y no nos olvidemos que él tiene una vida también, que tiene que pagar lugas, teléfonos, todo lo que viene atrás y se le hace muy difícil al propietario. ¿Se ha notado en el impacto del auto los aumentos en el combustible, los costos de mantenimiento? Sí, los costos de mantenimiento que nadie los dice, tanto repuesto, tanto como a veces no conseguimos un repuesto, no podemos conseguir un repuesto y esperar, esperar que consigan el repuesto, dos o tres días parados y qué pasa. Así como muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, la tarifa, el aumento había que hacerlo, lo que pasa que de repente por ahí es mucho, por toda la competencia que tenemos. Pero bueno, por día solamente en combustible tenemos 100 pesos más de GNC por día y eso hay que amortizarlo, ¿no? La situación está muy difícil, cada vez trabajamos menos, cada vez los viajes, no hablemos de plata, cantidad de viajes. Todos los viajes que nos faltan a nosotros atienden al transporte ilegal. Lo que sí lamento, que creo que no corresponde, es que para dar un aumento de salario el municipio pida condiciones, pida mejoras. El municipio creo que antes de pedir condiciones a los taxistas debería ordenar todo el transporte ilegal, ¿no es cierto? Es mi humilde punto de vista. Se habla de 20%, en la realidad, en la cifra, en el porcentaje, ¿es mayor el aumento? En promedio es un 26%, el promedio. Es un 33% la ficha, creo, y un 20% la bajada, así que en promedio es un 32%, 33%. Gracias. 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 Gracias.